Hola, ¿qué tal? Hola Ángel, nos hemos trasladado a otra zona de la huerta del Cabezo de Torres... ...junto a una zarbe con aguas muertas y una acequia con aguas vivas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre aguas vivas y aguas muertas es muy sencilla. Las aguas vivas han tomado su cauce directamente del río... ...o de una de las acequias mayores que la han tomado a su vez del río Segura. Esas aguas vivas se dedican principalmente a regar los bancales, a regar los huertos... ...y el agua sobrante de ese riego, bien la que discurre a través de esas acequias... ...o bien la que ha saturado, digamos, la tierra después de regar... ...y que a través de pequeños canales, escorredores, azarbetas, etcétera, sobra... ...se drena, se va a acumular en las azarbetes, en lo que serían las aguas muertas... ...lo que llamamos aguas muertas. Esas aguas muertas van a ir circulando y o bien son devueltas al río... ...o bien vuelven a ser utilizadas para el riego. Se vuelven a convertir, al cabo de un tiempo, aguas abajo en aguas vivas otra vez... ...es decir, vuelven a regar. Es un sistema que se ha comparado al sistema circulatorio de un cuerpo humano... ...sangre oxigenada, sangre arterial que viene del río directamente... ...y sangre venosa que retorna cuando ya ha cumplido su función. O sea, la diferencia entonces entre una acequia y una azarbet es que la primera lleva aguas vivas... ...y la azarbet lleva las aguas muertas. Venimos de ver la acequia churrala vieja, que estaba seca, porque aún no tocaba que pasara agua... ...pero aquí sí que vemos que hay agua tanto en la azarbet como en la acequia, ¿por qué? Los turnos de riego en la huerta se llaman tandas... ...y cada acequia tiene estipulada una serie de horas, una serie de días... ...en los que se efectúa el riego. Como normalmente la cantidad de agua disponible no es mucha, pues hay que repartirla... ...y entonces ancestralmente se estableció una serie de turnos en los propietarios... ...como digo, se llaman tandas, en las cuales cada propietario sabe a qué hora... ...y en qué días le toca regar. Por eso hay unas acequias que no llevan agua en un momento dado, mientras que otras sí que llevan. Y dentro de que una acequia lleve agua o no lleve, va siendo atajada por tablachos... ...y se va regando de forma, digamos, por turno. Cuando al final han terminado todo, el agua sobrante de ese riego, el agua que ya discurre por la acequia... ...que no ha sido utilizada, es la que va a parar a una de esas azarbet de aguas muertas... ...para ser reutilizada. Es un sistema que a pesar de que la gente que no es de Murcia lo ve como parece que es un desperdicio... ...que se riega la manta y que el agua se abusa de ella o se malutiliza... ...pero en realidad es un sistema concebido para que no se desperdicie ni una gota. Toda el agua vuelve a su río o vuelve a su azarbe para ser vuelta a utilizar, para ser reutilizada. Esta es también una estructura, entiendo, originaria de los musulmanes. Sí, 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 se mantiene prácticamente la misma estructura y la misma funcionalidad de la época musulmana... ...que fue respetada por los cristianos cuando entra a Castilla en el territorio murciano. Respeta a esa organización porque le parece perfecta, no sabe hacerla mejor. Afortunadamente los planes de saneamiento del río Segura, la puesta en marcha de sistemas de saneamiento... ...en todas las pedanías, todo eso ha hecho que las aguas vuelvan a circular en un estado más que aceptable. Y la vida vuelve a las acequias y vuelve a los cauces que están al descubierto, que se mantienen todavía. En las acequias, en las azarbes de la huerta, vivieron unos animales muy desconocidos... ...y que ahora mismo se consideran extinguidos, que son las náyades. Las náyades son almejas de agua dulce. Concretamente esta es la especie que se llama Potomida litoralis... ...es una especie que tiene una concha gruesa con un nácar bellísimo... ...que no tenemos duda que en la antigüedad fue utilizado para hacer objetos de artesanía... ...botones, cachas de cuchillo, etcétera, etcétera. Y este animal que tiene un ciclo de vida muy complejo... ...que necesita para reproducirse la presencia de ciertos peces... ...concretamente en el caso de esta náyade necesitaría al barbo... ...porque cuando la náyade pone los huevos, salen unas pequeñas larvas... ...y esas larvas se tienen que esquistar en las branquias del pez... ...hasta que el pez no ha tenido, ha pasado por ese proceso... ...la náyade no se convierte en una pequeña almejilla... ...que cae al fondo de la acequia o de la zarbe... ...y ahí empezará a crecer hasta conseguir su desarrollo. Tienen una longevidad muy alta, este animal cuando murió posiblemente... ...pues tendría de 25 a 30 años... ...y alcanzan la modalidad sexual a partir de los 5 años aproximadamente... ...tienen un ciclo de vida muy complejo... ...son muchos los millones de huevos que ponen... ...y un porcentaje ínfimo el que llega a ser adulto... ...bueno pues estos animales tan interesantes... ...como digo, se han extinguido de la huerta... ...se han extinguido de la cuenca del Segura prácticamente... ...todavía albergamos la esperanza de que aparezca alguna colonia... ...en algún sitio viva, pero han desaparecido. ¡Gracias!